Hola, soy Arturo Díez y soy el responsable de operaciones de la planta de Echa Burgos, Grupo Gestam. Soy ingeniero industrial y antes, cursé en AFP de mantenimiento. Esto posibilitó entrar durante 15 días a unas prácticas en Echa Gestam. Después, adquirí una beca en gestión de mantenimiento, que fue el inicio de una etapa larga y satisfactoria a nivel profesional. Luego, fui responsable de producción y mantenimiento y hoy soy responsable de operaciones de la planta de Burgos. Como tal, intento que el enfoque entre la producción y la logística esté lo más coordinado posible, evitando trabajar en silos, porque es algo que merma el rendimiento de la fábrica. Aunque el sector de la automoción, a priori, no es un sector que me interesara, ha sido todo un descubrimiento, un descubrimiento increíble, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Autonomía, maestría, propósito. Creo que esta es la receta del éxito en esta casa. Te ofrecen la posibilidad de desarrollarte, te dan una formación y te otorgan un propósito.